sus lugares y poner en modo de silencio o vibración sus celulares. En breves momentos daremos inicio a este evento. Gracias. 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 Les invitamos a que tomen asiento si son tan amables. Gracias. Buenos días. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida al conversatorio presentación del reporte de la OCDE, una base sólida para la equidad y la calidad en la educación. Preside en este evento el licenciado Otto Granados Roldán, Secretario de Educación Pública. El maestro Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación Pública. El doctor Sergio Cárdenas Denham, director general del CREFAL. Y la doctora Margarita Zorrilla Fierro, exconsejera del INE. Saludamos y damos la bienvenida a los funcionarios e invitados especiales y medios de comunicación que hoy nos acompañan. El maestro Miguel Limón Rojas es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Aix Marsella, en Francia. Fue profesor de Derecho Constitucional en la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde también fungió como director de Ciencias Sociales y Humanidades. Como servidor público, desempeñó los cargos de subsecretario de Planeación Educativa entre 1982 a 1983. Director general del Instituto Nacional Indigenista de 1983 a 1988. Subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación de 1988 a 1993. Subsecretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Social entre 1993 y 1994. Secretario de la Reforma Agraria entre 1994 y 1995. Y Secretario de Educación Pública de 1995 al año 2000. Actualmente, dirige el despacho de consultoría educativa Valora y es presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas. La doctora Margarita Zorrilla Fierro es doctora en Educación por la Universidad Anáhuac y maestra en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tiene una carrera de más de 30 años en el sector educativo en el que se ha desempeñado en distintas áreas. Ha sido docente en distintos niveles educativos. Investigadora en materia de política y gestión educativa, supervisión escolar y evaluación, entre otros. Fue presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el Gobierno de Aguascalientes. Ha cubierto distintos cargos directivos encargándose, por ejemplo, del diseño e instrumentación del Programa Estatal de Formación en Servicio de Maestros de Educación Básica. Y participando en la elaboración de la Ley de Educación de este Estado en 2013. Fue designada como consejera del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El doctor Sergio Cárdenas Denham es doctor y maestro en Educación por la Universidad de Harvard. Así como maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Institución donde ha elaborado como profesor investigador perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido consultor para diversos organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la UNESCO. Actualmente es editor de la revista Reformas y Políticas Educativas del Fondo de Cultura Económica. Y se desempeña como director general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Para dar inicio con el programa solicitamos al licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, nos dirija su mensaje. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Quisiera saludar a todos mis compañeras y compañeros de la Secretaría de Educación Pública, con quienes hemos compartido estos años las tareas y las responsabilidades que nos han sido asignadas. Estamos ya cerca del final de esta administración y pensamos que era un buen momento para hacer un repaso de varios documentos a los que ahora me voy a referir. Así que mil gracias a todas y todos ustedes. También quisiera saludar con especial aprecio a algunos de los invitados que nos hacen el favor de acompañarnos también esta mañana. El maestro Arturo Velázquez, director general del ILSE. El doctor José Mustre, director general del CIMBESTAV. El maestro Jaime Valls, secretario ejecutivo de la ANUYES. Y especialmente también saludo a David Achorena, el director general del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de la vida. Y a nuestro paisano Raúl Valdés, coordinador de programa en el propio instituto, que casualmente estuvieron ahora estos días en México en un seminario precisamente sobre este tema, con una participación muy variada de ministros, viceministros y representantes de Ministerios de Educación. de países que particularmente están presentando desafíos y retos en materia de alfabetización y de educación a lo largo de la vida. Como parte de un esfuerzo de documentación, tanto desde el punto de vista de política pública como de carácter histórico, y en parte coincidiendo o siguiendo los lineamientos que fueron expedidos por la Secretaría de la Función Pública, nos dimos a la tarea de proceder en un esfuerzo colectivo a preparar, entre otros, dos documentos que fueron o que son centrales para la comprensión y el entendimiento de esta reforma. El primero de ellos, el llamado libro blanco, que entregamos ya a la Secretaría de la Función Pública hace unos ocho o diez días aproximadamente, es un documento muy interesante, muy impresionante, tanto desde el punto de vista sustantivo, de lo que allí se relata, de lo que allí se documenta como por el tamaño de este esfuerzo, es un libro blanco cuyo contenido principal está reunido en casi mil páginas, acompañado, si mal no recuerdo, de 243 anexos y en total aproximadamente 47 mil páginas, que me parece que es un instrumento, un entregable fundamental como para el conocimiento, la exploración, el análisis, la investigación sobre la reforma educativa. Ese documento, como dije ya, fue entregado a la Función Pública, hoy mismo se lo entregaremos al equipo de transición, de quienes vendrán a conducir los trabajos de la Secretaría a partir del próximo primero de diciembre, y también en estos próximos días lo subiremos a la página, al sitio web de la propia Secretaría y haremos una distribución para distintos centros de investigación, bibliotecas, acervos, de tal manera que quede allí para consulta, para la historia, para que allí se pueda ver lo que ha sido esta tan importante reforma educativa. También, e igualmente lo haremos público, se le entregó a la Secretaría de la Función Pública un documento más compacto que se llama Informe de Rendición de Cuentas, que va de manera más precisa, es un documento más breve, de poco menos de 80 páginas, que va de manera más precisa a algunos aspectos finos o muy específicos de los distintos componentes de la reforma, de cómo estamos entregando la Secretaría de acuerdo con las atribuciones que tiene cada una de las unidades responsables, de tal manera que ese documento también será público, se podrá leer con relativa rapidez, pero entre ambos documentos hay una constancia documental de estos años. Pero en paralelo, en algunos casos promovido por nosotros, por la Secretaría, en otros como iniciativas de muy distintos centros de investigación, decidimos en enero de este año, aprovechando una visita del Secretario General de la OCDE, pedirle que nos ayudara la OCDE a preparar tres documentos. El primero de ellos era una evaluación holística, integral, de lo que ha sido la reforma educativa. El segundo, un documento muy específico que explore un poco las condiciones en las que se encuentra la educación superior y los mercados laborales. Y el tercero también un repaso general del modelo de educación superior en México, de tal manera que estos documentos sirvan en primerísimo lugar para tener una evaluación externa de los componentes de la reforma, pero sobre todo para que permitan, por un lado, en efecto, analizarla de una manera minuciosa, técnicamente muy sólida, muy robusta, y que sirvan como insumos centrales para el diseño, para la formulación y para la ejecución de la política pública para la próxima administración. Hicimos entonces, además de la entrega formal que nos hizo la OCDE, de este primero de los tres documentos que mencioné, los otros dos se nos irán entregando en las próximas semanas. Hicimos en este caso, que además de la entrega que hizo el secretario general de la organización a la secretaría, pudiéramos hacer un poco un conversatorio más detallado sobre el reporte que ya probablemente algunos de ustedes conocen. Y en ese sentido, y se los agradezco mucho, quisimos invitar a tres expertos, a una experta y a dos expertos para guardar el léxico de género, que ahora es indispensable. Entonces, invitamos a Margarita Zorrilla, ya han sido aquí presentados sus datos biográficos, pero además de la aportación, de la perspectiva que ella nos dé respecto del informe, pues también fue una protagonista, o ha sido una protagonista muy importante de estos años, en particular en el contexto del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, en su calidad de antigua consejera del propio instituto. También, gracias Margarita, también invitamos a Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación Pública, ya de una larga trayectoria y largas batallas en estas lides y en estos pasillos, para que nos diera también una perspectiva que me imagino yo que va a ser además muy interesante por la experiencia y por el contraste, la mirada que pueda hacerse de lo que ha sido esta reforma educativa respecto de los esfuerzos que hicieron otras administraciones para mejorar, para impulsar la educación, la cobertura y la calidad de la educación en nuestro país. Así que muchas gracias a Miguel Limón por participar en este ejercicio. Y finalmente, a Sergio Cárdenas, actual director general de CREFAL y editor de la revista Política y Reformas Educativas del Fondo de Cultura Económica, para que también nos diera una lectura analítica de este informe. Yo me voy a limitar simplemente a prácticamente reproducir de manera muy sintética, como para introducir a la conversación algunos de los contenidos del informe. El informe, que yo entiendo que ya está de consulta pública, Otoño, ya está en el sitio de la OCDE y seguramente estará en el nuestro. Es un informe muy interesante, son aproximadamente 202, 204 páginas que analizan en una variedad amplia. Allá estoy viendo a Gloria del Castillo también, la directora general de Flaxo. No te había saludado. Gloria, gracias por venir. Es un informe muy completo, muy organizado, como suelen ser un poco los reportes de la OCDE, que requirió un trabajo muy detallado, muy fino, muy intenso, de levantamiento de información, de entrevistas con distintos actores y protagonistas, y plantea un poco cómo es el estilo de los documentos de la OCDE. Por una parte, no sólo los hallazgos, digamos, en este caso de la reforma educativa, sino también las áreas de oportunidad que presenta para la o las siguientes administraciones de la educación en México. Por un lado, además del contenido que ya ahora vamos a comentar, fue un trabajo muy interesante porque utilizó una gran cantidad de literatura, de documentos, estadísticas, tanto los producidos de manera oficial por la propia Secretaría de Educación Pública, como por otros organismos, pero además hizo un amplísimo roster de reuniones y de entrevistas con prácticamente todo tipo de actores de la educación en México. Visitó escuelas en la Ciudad de México, en Morelos y en Puebla, charló con directores, con supervisores. La misión que vino de la OCDE, charló con supervisores, con directores, con ATPs, de Morelos, de Puebla, de la Ciudad de México, entrevistó a prácticamente todos los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, tuvo distintas reuniones con expertos, con académicos, incluida en este caso Margarita y Sergio, habló con organizaciones no gubernamentales, tuvo distintas reuniones con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que son los coordinadores del Sistema Nacional de Evaluación. De tal manera que los insumos, la documentación, la revisión de la literatura académica, técnica que hizo para elaborar el informe, le dan desde mi punto de vista una extraordinaria solidez técnica, académica, como ya dije, como un insumo central de política pública. ¿Y por qué es importante subrayarlo? Porque la manera más inteligente y más sensata de diseñar, elaborar y ejecutar política pública, pues hace partir de insumos de esta naturaleza, es decir, de evidencia, de elementos sólidos, de datos duros, y no a partir de ocurrencias o de lugares comunes o de clichés político, partidistas, sindicales, como suele ser frecuente y como hemos visto, por cierto, en los últimos meses en este país. Entonces, uno de los elementos que desde mi punto de vista hacen relevante esta documentación, el libro blanco y todo lo que se va a dejar para consulta y consumo del país, me parece que marcan el camino, o debieran marcar el camino para elaborar y para ejecutar de manera seria, políticamente seria, técnicamente seria, académicamente seria, intelectualmente seria, política pública que realmente le sirva al país. En buena medida, a mí me parece que este es uno de los elementos y de las riquezas centrales de este tipo de documentos. Se van a producir otros más que ya están siendo elaborados por instituciones académicas, papers, en fin, todo este tipo de cosas, sólo es que me parece que van a complementar muy bien ese acervo para su consulta y para la discusión de esta reforma educativa que ha impulsado el gobierno del presidente Peña. El reporte parte de una afirmación que no tiene desperdicio y que me gustaría leer de manera literal. Dice así, México ha dado importantes pasos para aumentar la cobertura y mejorar la calidad de su sistema educativo y ha pasado de un sistema centrado en los insumos y los números a otro que pone más énfasis en la calidad de la educación, así como en el aprendizaje de los estudiantes. Para avanzar aún más en esta dirección, conviene que el sistema educativo mexicano siga invirtiendo esfuerzos en fortalecer la impartición de la educación básica en sus escuelas, con el objetivo de elevar y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Este informe, el informe de la OCDE, presenta una revisión de la reforma educativa en el país a la luz de evidencia internacional relevante, de los desafíos pendientes y de los pasos que se podrían seguir para lograr la consolidación de un sistema que cumpla con el objetivo y compromiso últimos de mejorar la educación en México. Y a lo largo del texto destaca algunos hallazgos importantes, citaré brevemente algunos de ellos, el primero de los cuales, dice la OCDE, es el reconocimiento de que haber introducido el concepto de educación de calidad a nivel constitucional como un derecho constitucional para todos los mexicanos fue un punto de partida central. Es decir, lo que reconoce la OCDE es que todo el esfuerzo que el país había hecho a lo largo del siglo XX particularmente y la primera década y media del siglo XXI, ahora debían de ser enriquecidos o fortalecidos con el elemento de calidad para un país que como quiera que sea ya tiene una cobertura muy importante, que construyó lo que es el noveno sistema educativo más grande del mundo, pero el reto, el desafío de calidad ahora era y es central. Ese es el primer comentario que hace el reporte. El segundo es que no solamente se trata de calidad, sino que se trata de un concepto de educación de calidad que alcance para todos, es decir, que sea equitativo e incluyente como una prioridad del sistema educativo y como un principio transversal, como lo plasmó específicamente el artículo octavo de la Ley General de Educación, reformada precisamente en el contexto del inicio de este gobierno. En ese sentido, destaca el reporte de cómo en México se ha reducido el impacto de los factores socioeconómicos en el desempeño de los estudiantes y de los aprendizajes del siglo XXI, por lo que México ocupó hasta ese año 2015 el sexto lugar entre los países de la OCDE, en los que la equidad educativa ha mejorado de manera significativa. Destaca también que entre 2012 y 2017, el número de escuelas con estudiantes indígenas que reciben apoyo por medio de programas federales se incrementó ni más ni menos que en un 274%. Señala también que durante el ciclo 16-17 se benefició al 30% de los estudiantes en las escuelas públicas al proporcionar a 7.7 millones de estudiantes algún tipo de beca. En tercer lugar, pone de relieve la centralidad que ha tenido en la reforma, la elaboración y la implementación de un nuevo modelo educativo para la educación integral que permita justamente responder a las necesidades del siglo XXI y adaptarlas a los contextos culturales y socioeconómicos de México. En particular, señala o advierte o reconoce dos virtudes centrales de este nuevo modelo educativo que tienen que ver, el primero de ellos es en haberse centrado en los aprendizajes clave, en la definición y la alineación del perfil de egreso de la educación obligatoria que se espera al final de cada uno de los distintos niveles, en la incorporación como una innovación de las habilidades socioemocionales y por supuesto el componente de autonomía curricular. Y segundo, destaca también, no menor, que este nuevo modelo fue al final del día producto de un muy largo ejercicio de consulta que se hizo en dos momentos, el primero en 2014 y el segundo en 2016, en el que participaron aproximadamente poco más de 300 mil personas de muy distintos sectores, incluidos por supuesto el Poder Legislativo, a quienes también entrevistó la misión de la OCDE, concretamente a la entonces presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la diputada Hortencia Aragón, y en el caso del Senado al presidente de la Comisión de Educación del Senado, el entonces senador Juan Carlos Romero Hicks. Y en este ejercicio de consulta para elaborar el nuevo modelo, también hubo, entre muchas otras sesiones de trabajo, varias con los legisladores. De tal manera que esto subraya, y es una evaluación, insisto, externa, que ese nuevo modelo educativo no surgió de la nada, surgió como producto de un ejercicio de consulta probablemente inédito en nuestro país. El cuarto aspecto que señala como un logro, como una virtud, como una cualidad de la reforma, es haber centrado la atención en mejorar los ambientes escolares, para una enseñanza y un aprendizaje eficaces. En este sentido, subraya especialmente el modelo de escuelas de tiempo completo, que como ustedes bien saben, se ha cuadruplicado en estos años, de poco más de 6 mil a poco más de 25 mil. En la actualidad, sugiere, por supuesto, la pertinencia de continuar con esta iniciativa, con este programa, la definición de la normalidad mínima para la operación de las escuelas, el establecimiento del SATE, advierte, es verdad, áreas de oportunidad sobre cómo mejorarlo, ampliarlo para que llegue al conjunto de las escuelas. En quinto lugar, también reconoce como un elemento central, digamos, la creación del servicio profesional docente por mandato de ley, especialmente por sus fundamentos en el mérito para determinar el ingreso, la promoción y la permanencia del personal educativo. Y dice, literalmente, en el informe, al aludir a este componente, dice la OCDE concretamente, como logro, como una gran virtud, crear un servicio profesional docente basado en el mérito en el que se incluya maestros, directores, supervisores y figuras de apoyo pedagógico y que tiene perfiles y normas basados en las habilidades necesarias para apoyar la labor docente con una estructura profesional que comprende mecanismos claros de ingreso, permanencia y promoción para quienes se dedican a la enseñanza. El sexto elemento destacado por el informe es haber dotado al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de Autonomía Constitucional y además el haberle conferido un papel, un rol como coordinador del Sistema Nacional de Evaluación Educativa. En séptimo lugar, también subraya como virtud, como un logro, el haber dotado de un financiamiento significativamente mayor para la mejora de la infraestructura escolar en todo el país, centrado en la atención en las escuelas con necesidades más apremiantes, las cuales fueron identificadas a partir del censo precisamente que se hizo en el año 2013. En octavo lugar, también subraya, señala el esfuerzo conjunto que hizo la Secretaría y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para transitar a un esquema de evaluación formativa como es el caso de las tres modalidades de planea que como ya hemos comentado en otras ocasiones empiezan a arrojar logros importantes en el aprendizaje de los niños a juzgar por los resultados que tuvimos en la prueba del año 2017. Y recientemente, cito entre paréntesis, acaba de salir tan recientemente como el pasado fin de semana un reporte en Canadá que coincide o confirma un poco la tesis que hemos hablado en esta Secretaría de que los logros de la reforma educativa están dando resultados mucho más rápidamente a nivel subnacional que a nivel del país como suele ser, como suele ocurrir y como ha ocurrido en muy distintos países. Y el noveno hallazgo, comentario de la OCDE es el haber fortalecido el sistema con la estrategia de la escuela al centro para dar coherencia de acuerdo a las prioridades de la reforma educativa a nivel de plantel. Finalmente, y es la tercera y última cita que hago, el informe también evidencia lo dice casi textualmente que las políticas impulsadas por esta administración en el contexto de esta reforma educativa están alineadas a las buenas prácticas internacionales y a los cambios que otros países actualmente llevan a cabo o que aspiran a emprender. Por lo tanto, lo central del trabajo a futuro radica en asegurar que se consoliden las transformaciones deseadas en las prácticas pedagógicas y en el funcionamiento cotidiano de las escuelas para asegurar lo más importante que es el aprendizaje de los alumnos y por supuesto, como lo dice el artículo tercero constitucional, hacer realidad el derecho que tienen a una educación de calidad. Yo me quedaría hasta aquí como para introducir al contenido del informe, sugiero, recomiendo, y eso es un poco el sentido de este conversatorio, que se lea, que se estudie, que se discuta, que se analice, que se critique, porque es la única forma seria de hacer política en cualquier parte del mundo, con evidencia, con documentación, con datos duros, porque eso es justamente lo que las sociedades esperan y merecen de sus gobiernos. Dicho esto, si les parece bien a mis compañeros de conversatorio, me gustaría ahora cederles la palabra por, no sé, unos 10, 12 minutos a ellos y empezaríamos con Margarita Zorrilla. Adelante, Margarita. Bueno, buenos días a todos. Me da mucho gusto saludar a viejos amigos y a nuevos amigos. Gracias, señor secretario, por la invitación a participar en este conversatorio con colegas también muy apreciados por mí. Bueno, como ya señaló el secretario, digamos que yo he participado en las entrañas más profundas de la confección de esta reforma, no de todas, sino de algunas de sus partes y pues eso me coloca en una perspectiva pues que quiero compartir con ustedes, que la mayoría de los que están aquí en esta sala son funcionarios de la secretaría y también han participado de distintas maneras en la hechura y en la operación de muchas decisiones. entonces, no pude impedir ser un poco crítica, en realidad es una autocrítica, pero así suelen ser estos caminos. Hace ya muchos años me tocó participar en la, pues en el diseño de la implementación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, siendo el licenciado Granados Gobernador en Aguascalientes y pues en realidad uno va decantando los aprendizajes y las lecciones con el tiempo y con la interlocución que pueda uno conseguir hacer con sus con sus pares. Entonces, bueno, pues hablo desde ahí, hablo desde el diseño de la implementación y bueno, pues ya el licenciado este Granados hizo una, este, focalizó en aspectos muy importantes del informe y pues yo sí son de esos informes que se agradece tenerlos, es una buena documentación, es un buen documento este, muy descriptivo y muy detallado de, no de todo, sino de algunos de los elementos centrales de lo que hemos llamado la reforma educativa. entonces, pues creo que también coincido con él, hay que leerlo, hay que analizarlo y hay que tratar de mirarnos desde ahí y un valor agregado que tiene el informe es que nos podamos contrastar o podamos vernos en el espejo de otras experiencias internacionales que no se trata de seguirlas, sino de que puedan inspirar nuestra propio, nuestro propio caminar en el sistema educativo. Y quiero, dicho esto como introducción, quiero narrarles algo que voy a retomar al final. Hace algunas, pues que será un par de semanas, hubo una declaración sobre que la prioridad de la próxima política educativa será fortalecer la autoestima de los estudiantes. esta declaración pues ha tenido distintas lecturas, ¿verdad? A mí me ha tocado escuchar las lecturas que expresan economistas, politólogos y dicen, pero ¿cómo? Si mejor hay que hablar del presupuesto, hay que hablar de cómo se destinan los recursos, etcétera. Entonces, yo me quedé, yo soy, vengo de, más bien del campo de las ciencias de la educación, suelo decir que soy educóloga, hay politólogos, sociólogos, pues yo soy educóloga. Entonces, pues no, no les cayó muy en gracia esta, esta declaración. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí, ahí los dejo con la inquietud, pero esto me llevó a pensar varias cosas con lo cual voy a cerrar mi participación, ¿no? Pero una adelantadita sería de compartirles que, bueno, hay reformas más estructurales, más puras y duras y a veces pensamos que sólo ese es el camino, entonces, cómo lo combinamos con otras cosas, entendiendo que tenemos un sistema educativo muy complejo, ¿no? Bien, el, uno del, enseguida quiero comentar y resaltar lo que para mí, conociendo el sistema y muchos de ustedes al igual que yo están inventariados en el sistema educativo, han pasado, hemos visto pasar, hemos participado en muchos cambios, quizás habría que hacer una evaluación de cuál ha sido nuestra participación, ¿verdad?, en esos cambios, pero algunos elementos centrales de esta reforma en particular que no estuvieron de igual manera presentes en la reforma de 1992 es haberla establecido en la Constitución, eso le da o le dio a lo largo de estos años un valor agregado y un peso específico muy, muy importante y su expresión o su desdoblamiento en las leyes secundarias, en donde podemos encontrar los aspectos clave de esta reforma contra lo que muchos puedan pensar que sólo fue un elemento y no fue así, o sea, primero que el derecho a la educación no es a cualquier educación, es a una educación de calidad que sea para todos, esto es un elemento importantísimo que ha guiado muchas de nuestras acciones ya más operativas, el servicio profesional docente, la evaluación, la escuela, el centro, la información, o sea, hay un reconocimiento importante en la Constitución sobre la necesidad de tener sistemas de información que nos permitan tomar mejores decisiones y luego cómo se traducen todos estos elementos en la Ley General de Educación y esos mandatos como por ejemplo el modelo educativo, el Sistema Nacional de Educación Media Superior, por mencionar algunos. todos estos elementos implicaron o han implicado y están implicando porque el sistema educativo no está parado, una serie de transformaciones. Estas transformaciones a las que hemos asistido o hemos sido actores, tomadores de decisión, pues en realidad tienen distintas velocidades y distintas aceleraciones, o sea, todas las reformas tienen niveles de velocidad y de aceleración y un punto muy, muy importante que tenemos que considerar y que a veces nos cuesta trabajo es que el cambio o la transformación es compleja por todo lo que implica aspectos culturales, materiales, de la historia social y de las instituciones, pero también de la historia de los individuos, también nuestras historias personales cuentan y funcionan a la hora de las decisiones, porque nos acordamos que en otra época, en otro momento, tal o cual decisión nos fue, la tomamos y resultó bien, pero entonces cuando ahora estamos 20 años después, pues hay que considerar que ya pasaron 20 años, ¿verdad? Por ello es necesario que podamos destacar la necesidad de comprender que los cambios de la actual reforma responden a una necesidad de cambio en la forma de vida, de aprender y de trabajar, que no sólo es un problema de México, es un problema del mundo en el que vivimos y digo, para que no se nos olvide, porque estamos en este recinto, de nosotros dependen cerca de 36 millones de mexicanos, sus vidas, sus vidas dependen de nosotros, de educación preescolar hasta educación superior. Y bueno, pues el tema, el punto más álgido, el tema de la implementación, que para una reforma de esta naturaleza, ahí tuvimos, ahorita les cuento lo que sí tuvimos y lo que no tuvimos. Entonces, las cartas de navegación, las principales cartas de navegación, pues la Constitución es el gran marco, pero las cartas de navegación fueron las leyes secundarias, ese fue nuestro referente. Entonces, de la ley secundaria tuvimos que pasar un puente medio colgante, bueno, nos faltó construir ese puente para implementar de diferente manera o de otras maneras la operación. Entonces, hacíamos lecturas de lo que decía la ley, por ejemplo, la ley general del servicio profesional docente, las fechas, los transitorios, porque luego, pues las leyes en realidad terminan escribiéndose en los artículos transitorios, es lo que luego uno tiene que ver primero con mucho cuidado. Entonces, el servicio profesional docente, pensemos que estamos hacia el mes de mayo, junio, por ahí de 2013, el servicio profesional docente ocupó la memoria, perdón, por el paralelismo, tanto la memoria de RAM como el disco duro interno y todos los discos duros externos de quienes estábamos participando. por eso hay en el imaginario social una impronta de que la reforma educativa es igual a la evaluación de los docentes y luego, pues todos los calificativos y demás que ustedes ya han escuchado, porque el tema de lo punitivo, pues es que tiene consecuencias, pues toda evaluación y que no tenga consecuencias, pues no le damos importancia, ¿verdad? Sin embargo, a lo largo del camino, como este puente entre las leyes secundarias y la operación, en realidad no sé si lo hubiéramos podido construir con antelación, porque es tanta la información y los detalles por hablar del servicio profesional docente, el tipo de plazas, las distribuciones, o sea, la reforma nos permitió ir develando profundamente lo que era el sistema, ¿no? Entonces, ahora Ana María nos puede enseñar una o varias carpetas con todas las circulares, que también son documentos normativos, que se han tenido que emitir para poder ir ajustando la propia interpretación de la ley. Otro elemento en el servicio profesional docente y que también se ve de otras maneras en otros componentes, es el tiempo, la velocidad para la implementación de la evaluación de los docentes y de los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, que fue uno de los aspectos más criticados, pero ahí hay un saber del sistema educativo y del país, lo que no logres hacer en este marco en el que se está impulsando la reforma, no sabemos qué probabilidades de vida tenga posteriormente. y ese es un riesgo que se decidió correr con todas sus consecuencias. La necesidad de comprender lo que estaba pasando, porque las lecturas de los diferentes actores, dependiendo de dónde estuvieran parados, eran bien distintas, bien diferentes. No me refiero sólo a los docentes y a la coordinación del servicio profesional docente o del INE, pensemos en general, pensamos en general del propio gobierno de la República, cómo lo estaba entendiendo gobernación, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí todo el, la comprensión sobre esto fue muy variable y muy dispersa esta comprensión, la gente se sintió atacada y esto, toda esta parte del servicio profesional docente, pues contra eso tuvieron que enfrentarse los demás elementos de la reforma educativa. El INE, que ha sido más conocido por el servicio profesional docente que por otras actividades de evaluación y no hemos logrado dejar de empatar, que hacer evaluación es poner pruebas. Todavía eso no lo conseguimos, la evaluación está ligada a hacer pruebas de conocimiento primordialmente y aplicarlas. No, la evaluación es algo muchísimo más amplio. Luego, el modelo, el modelo educativo del cual se desprende el currículo, ya mencionó el licenciado Granados, la cantidad de consultas que hubo, pero no, en esta administración no se consultó a nadie. Entonces, estas, estas oscuridades son las claridades que hay, pues en parte creo que tiene que ver con nuestra propia capacidad para compartir lo que se ha ido realizando. Entonces, hubo mucho movimiento alrededor del currículo que no se vio. Así de fácil. Entonces, bueno, todas estas cosas se fueron enfrentando en la implementación de la reforma. Un componente que creo que hay que empezar, ya se ha dicho de muchas maneras y voy a insistir en eso porque los que me conocen saben que soy una federalista de hueso colorado. Es el tema del federalismo. O sea, tenemos que buscar caminos para que las entidades se apropien de diversos procesos que en la conducción de sus sistemas educativos. Lecciones. Creo que requerimos una mayor interlocución y construcción de consensos que apoyen las decisiones de la autoridad. Ahí tenemos un área de oportunidad que siempre la tendremos porque siempre serán insuficientes, pero bueno, pues hay que dar los pasos que sean necesarios. El sistema educativo se mueve, no está parado. Hoy sabemos más del sistema educativo nacional, de sus actores y sus instituciones, que hace seis años, que hace diez, que hace quince. Tenemos comprensiones más avanzadas, vamos a decirlo de esa manera. Importa revisar y modificar aquello que se requiera. Hoy tenemos evidencias de diferente orden y si me lo permiten, yo tengo por lo menos tres preocupaciones importantes. El tema de los aprendizajes clave, tanto en básica como en media superior. El tema del servicio profesional docente y el tema de la evaluación y el instituto. Entonces, pues, estas cosas hay que mirarlas más profundamente. Y obviamente, el informe de la OCDE, pues, te va generando diferentes referentes y reacciones de por dónde podrías caminar. para cerrar, yo diría que las reformas y fue una cosa que reflexionamos en los 90, tienen que ser, no me gusta la palabra, pero no tengo ahorita otra, permanentes, porque qué tanto es permanente lo permanente o continuas. O sea, tú llegas a un sitio, tienes que revisar y la retroalimentación y va evolucionando, le puedes ir llamando de otra manera, pero tenemos que atender a los niños y tenemos que cuidar su aprendizaje, llamémosle como querramos, pero ese es el centro de la obligación del sistema educativo. Tenemos que comprender que hay diferentes niveles, lo macro, lo meso, lo micro y los individuos. Entonces, los cambios transitan de diferente manera por todo esto. Tenemos, y a esto están asociados tiempos, los tiempos políticos, electorales, partidistas o electorales, gremiales, o este tipo de tiempos políticos, los técnico-profesionales, o sea, cuánto nos tardamos en poner de pie la infraestructura de la escuela, por ejemplo, ¿no? Los tiempos burocráticos-administrativos, entre que se da una indicación y sucede lo que esa indicación señaló, y los tiempos pedagógicos, que luego eso se nos olvidan más, que son los tiempos de aprendizaje que requieren los individuos para ir adoptando nuevas formas de hacer las tareas. Bueno, yo creo que la pregunta que nos tenemos que continuar haciendo es a dónde queremos llegar y con qué educación para los habitantes de esta gran nación. Y cierro con lo que les anuncié al principio a propósito de la autoestima. Qué duda cabe que en las escuelas nos tenemos que ocupar de la autoestima, de la motivación de logro, de la formación integral de las personalidades de cada uno de los individuos. Sí, sí nos tenemos que ocupar de eso. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces yo dije, a ver, eso es importante y también es importante el tema del financiamiento, a dónde se destinan los recursos, cómo se forman los profesores, la evaluación, cómo se conecta con determinado tipo de decisiones, la planeación, qué hacemos ahora con dos calendarios, qué le está pasando a la… Esa es una decisión muy importante porque el tiempo es un recurso no renovable. ¿No? ¿Qué hacemos con…? Entonces yo creo que esta reforma por la parte del ESP, de la contribución del servicio profesional docente, se convirtió más en una reforma sólo de tipo estructural, recomponer esa parte. Y entonces las discusiones de tipo pedagógico que pueden a lo mejor importarles a muchos docentes, a los papás, etcétera, no tuvieron lugar hasta que fue apareciendo el nuevo currículo o el nuevo modelo educativo con esa frase que luego los técnicos dijeron cuando se les ocurre de aprender, aprender. Es una frase que viene desde los años cincuenta, sesentas. El punto es que ahora tenemos más medios para lograr eso. Ahora sabemos que es la metacognición y que son una serie de procesos educativos. Entonces, la política educativa tiene que ocuparse de las dos cosas. ¿Con qué intensidad? ¿De qué manera? Bueno, pues son las cosas que hay que meditar. Pero los papás quieren saber qué les van a hacer a sus hijos en las escuelas. Más allá de aprender a leer y escribir y hacerlo bien, por supuesto. entonces, creo que por ahí podemos ir explotando o explorando y bueno, lo más interesante de todo esto es que no va a concluir la evolución del sistema el 30 de noviembre, sino que va a continuar y a nosotros nos tocará contribuir con aquello que creamos que es importante contribuir. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Le pido ahora a Miguel Limón Rojas sus comentarios. Muy buenos días a todos y a todas. Yo pienso que esta reunión tiene un muy alto significado porque tiene lugar en las postrimerías de un gobierno educativo, un gobierno de la educación cuya actuación y responsabilidad está centrada en un esfuerzo de transformación de la organización de los servicios educativos que ha tocado pues todos los diversos componentes que tienen que ver con el que hacer educativo. Entonces, yo pienso, señor secretario, que este privilegio que usted ha tenido para dirigir este tramo del sexenio ocurre con un enorme sentido de la responsabilidad porque haber encargado a la OCDE la elaboración de un documento que significara una mirada crítica, una valoración de los esfuerzos realizados a lo largo de estos años, permite lograr el propósito de mirarnos en un espejo para tener una idea de qué se ha hecho bien, qué ha sido un acierto, cuáles son los faltantes y qué debiera seguir. Yo pienso que esta es la manera responsable de hacer las cosas y la reunión es importante porque es una reunión que convoca al análisis de este documento de la OCDE. el debate yo no creo que sirve para gran cosa en el terreno de la educación ni en muchos otros, el debate es combate, el debate es disputa, el debate no es reflexión y lo que necesitamos para construir sólidamente a futuro es eso, justamente analizar el valor, la importancia, el significado de lo que se ha hecho y tener ideas claras para trazar la ruta sobre la cual transitar en los tramos sucesivos y si tenemos hábitos para debatir desde luego desordenadamente porque también hay debate ordenado pero debatimos desordenadamente pero poco ejercicio de pensamiento crítico que es realmente el análisis practicamos y llevamos a cabo para saber con claridad y con honestidad en que estamos bien y cuáles son nuestros faltantes por otra parte también me parece que que es bueno contribuir a la desmitificación de esta noción según la cual pues la OCD dictó las políticas que formaron parte de la de la reforma como si la pertenencia a esta organización significara eso el asumir dictados y instrucciones que se nos dan desde fuera como como lo han dicho personas de cuya responsabilidad se esperaría otras formas de de razonar es decir pero por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar mirarnos mirarnos en un espejo de fuera y por qué nos cuesta tanta dificultad asumir la ventaja de contar con referentes que nos que nos sugieran cómo vamos el saber el estar enterados el tener información de cómo se han hecho las cosas en otros lugares en otros países y qué ha dado resultado qué no ha dado resultado cuál es un ejemplo encomiable cuál es una una política que puede resultar conveniente bueno y ahora tenemos que este documento de la organización reconoce este enorme esfuerzo que el país ha realizado a lo largo de estos años y que permite ver que efectivamente la reforma puede tener en su instrumentación equivocaciones que sea necesario enmendar corregir pero que tiene aciertos extraordinarios en lo que se refiere a asumir el compromiso de realizar acciones que nos permitan lograr una educación de calidad y de equidad parecería siempre lo he pensado que una educación para llevar este 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 nombre un que hacer que lleva que se refiere a la educación implica la calidad porque si la educación no tiene calidad pues en rigor no es educación es decir la manera como nuestro artículo tercero se refiere al término de educación señala todos todos los criterios y todos los las premisas con las cuales debe ser llevado a cabo el quehacer educativo pero bueno señalar expresamente que tenemos un compromiso con la calidad pues es muy probablemente algo que nos hacía falta para llevar a cabo las modificaciones que hemos asumido a lo largo de estos años y a mi me parece además que las recomendaciones de la organización tienen una enorme utilidad para nosotros porque nos dan certeza sobre aquello que se ha intentado nos permiten ser valorados de tal manera que hoy podamos saber que el currículo planteado construido a través de la reforma educativa está bien hecho y que como dice el documento recoge las mejores prácticas que pueden estarse llevando a cabo en países que han avanzado en la educación pero adicionalmente expresa que hemos asumido estos propósitos de acuerdo a nuestras propias necesidades a nuestros métodos de trabajo y de acuerdo con nuestro contexto de ahí que la que se exprese un reconocimiento al hecho de que el currículo se haya pronunciado por tratar la educación socioemocional que tiene que ver con lo que Margarita mencionaba con la autoestima de la persona y que tanto tendría que ver pensemos nada más si no es tan necesario para nuestra educación del preescolar a los distintos a los diversos trayectos de la educación básica pero pensemos también en la media superior que tanta importancia tendría hoy que la escuela pueda avanzar en ese ejercicio que permita a los jóvenes conocerse a sí mismos conectar su capacidad de conocimiento con sus emociones con su autorregulación con la capacidad de desarrollar empatía de comprender al otro de desarrollar sentido de colaboración bueno este es un trabajo como muchos otros a realizar son tareas pero la categoría que se recoge es una categoría que nos impulsa a andar en el camino por el que hay que transitar la noción de la escuela al centro que implica una organización radicalmente distinta del sistema educativo que plantea por principio que la administración sirva a la escuela y no y que la escuela no continúe como el último eslabón de una cadena de mando desde la cual la escuela recibe instrucciones mandatos indicaciones pero que no tiene la posibilidad de organizarse a sí misma dándole a cada maestro el lugar que le corresponde como miembro de un colectivo escolar que tiene la capacidad y la obligación de funcionar como tal y que en este sentido pues la formación continua del maestro que viene a formar parte de un núcleo relevante del servicio profesional docente pueda permitirle al maestro una superación del día a día construida en diálogo con sus pares con el apoyo de un director que se desempeña como líder pedagógico de la escuela con un supervisor que tiene un papel fundamental en la organización del sistema de apoyo técnico a la escuela y que cuenta además con personal académico que asiste a los maestros para conocer que es aquello que les hace falta y poder llenar lagunas y poder suplir deficiencias y avanzar de manera continua en el propósito de ser mejores y de tener mejores posibilidades de realizar una educación de calidad la reforma tiene esa enorme virtud de haber recogido conocimiento construido a través de la experiencia porque hoy se puede hablar de que de la conveniencia la pertinencia de colocar a la escuela al centro que es reconocerle poder a la escuela poder para gobernarse a sí misma poder para superarse a base del esfuerzo de la idea de la imaginación del colectivo docente pues porque hubo que atravesar por etapas previas no era posible hablar de la escuela al centro antes de la federalización es decir hoy la autoridad está más cerca de la escuela pero pero no no lo suficiente y no tampoco en la forma que debiera estarlo este reconocimiento que se hace a la importancia que tiene el el servicio profesional docente como parte de la reforma educativa expresa que las piezas y los componentes están bien organizados y que funcionan adecuadamente en relación unos con otros pero algo muy importante que expresa también el documento es que la reforma sólo está iniciada sólo está planteada que se han asumido decisiones de política educativa indispensables para avanzar hacia los propósitos deseables pero que hay una larguísima ruta por recorrer y no podría ser de otra manera porque así es el quehacer educativo así son los procesos de aprendizaje y así son los procesos de transformación y más en lo que tiene que ver con la educación puesto que se tocan aspectos de fondo que tienen que ver con aspectos tan delicados como el cómo el niño aprende y que pretenden construir un nuevo planteamiento pedagógico en el cual el maestro es un intermediario entre el esfuerzo del niño por conocer y el conocimiento que debe adquirir y cómo el maestro va a asumir ese papel pues es muchísimo lo que hay que realizar y llevar a cabo desde la formación inicial en las escuelas normales que han de transformarse en consecuencia de lo planteado por el currículo de educación básica para continuar a través de la formación permanente que el maestro debe seguir para apoyar su trabajo cotidiano a mí me gusta mucho también que la que el documento mencione entre las recomendaciones para dar seguimiento a las decisiones tomadas por el sistema educativo durante estos años el que hay que fortalecer el sentido de la equidad llevando mejores más y mejores recursos a las escuelas menos favorecidas es decir que las escuelas que están lejos física y orgánicamente de la autoridad a la que corresponden puedan contar con líderes académicos con agentes educativos con profesores mejor formados y eso es algo que no hemos logrado hacer pero que si nos proponemos verdaderamente que la educación corresponda a los principios de la equidad es indispensable resolver que las escuelas tengan también una distribución equitativa de los recursos eso no es fácil pero es indispensable si queremos hablar verdaderamente de que haya justicia en la educación nos dice también el documento que será indispensable tener una observación continua un seguimiento con respecto al recorrido por realizar en los próximos años entonces pues cada cada administración atiende en el tramo que le corresponde las necesidades que debe satisfacer pero estos años han sido realmente de un enorme compromiso para la educación y podrán cambiar muchas cosas podrán y deberán hacerse cosas nuevas deberán enmendarse las equivocaciones pero lo que será indispensable es que todo cuanto se haga atienda a los fines superiores de la educación y no a los pequeños intereses que tanto daño le han hecho a lo largo de los años en nuestro país muchas gracias muchas gracias Miguel y ahora escucharemos a Sergio Cárdenas muchas gracias buenas tardes por supuesto gracias por la invitación secretario equipo de la al equipo de la secretaría al leer este documento evidentemente uno recuerda todo lo que debe haber representado en términos de esfuerzo horas desvelos y es una responsabilidad importante tratar de ser justo cuando se presenta en este momento insisto una compilación de toda esa visión que había y los esfuerzos que tuvieron estos últimos años y yo creo que es algo de nuevo que hay que reconocer lo he dicho este esfuerzo de ser transparente orientar en cierta forma o de la manera más positiva posible que es presentando toda la información y el análisis disponible a quienes seguirán tomando decisiones importantes para el país creo que es algo que hay que resaltar y por supuesto reconocer yo voy a cambiar un poco el sentido de la participación sobre todo porque se han tocado ya varios de los temas que están en el reporte y lo que intentaré hacer es más bien por qué deberíamos leer este reporte o por qué se debería de promover este reporte un primer punto y yo creo que quizá ligado a lo que la propia obra señala es la necesidad de que se utilice más la información disponible en el sistema entonces creo que también ese es un punto por el que resaltaría estas cinco o seis ideas de por qué este reporte es una contribución o por qué debería ser una referencia en términos de diseño de políticas el primer punto que quisiera enfatizar es el rol de los organismos internacionales evidentemente no requieren defensa y menos desde una perspectiva nacional pero yo todavía recuerdo casi cuando arrancaba la carrera académica que en algún evento me tocó sentarme junto a una profesora muy consolidada evidentemente no daré el nombre pero asumió que yo era del banco mundial y dejó de hablar conmigo porque pensaba que yo venía de un organismo internacional entonces esta idea a veces un tanto obviamente infundada de cuál es la intencionalidad detrás de la participación de organismos internacional yo creo que hay que en cierta forma combatirla o por lo menos aclararla y yo creo que hay tres aspectos que valdría la pena señalar para lo cual uno descansa o busca la colaboración con organismos internacionales y el primero la visión de largo plazo y yo creo que eso es algo que en una de las recomendaciones del propio documento se señala cómo debemos provocar conversaciones creo que también lo mencionó el licenciado limón margarita por supuesto provocar conversaciones que no estén ligadas a a decisiones inmediatas y usualmente a condiciones políticas diría transitorias e incluso pasajeras y yo creo que esa es una contribución de poder tener insisto esta perspectiva ajena a esta conversación a veces muy local y por supuesto pensando más en lo que ha sucedido en el propio país en otros países y en otros contextos entonces yo creo que ese es un punto importante por el que resaltaría esta contribución o el tener un reporte de parte de la OCDE el segundo por supuesto el expertise o el conocimiento que desarrollan yo debo reconocer que estoy sorprendido en un sentido positivo cuando yo supe del inicio de esta evaluación y habiendo estado en algún momento del otro lado con algo mucho más simple el tiempo del que se disponía podría haber sugerido que iba a ser complejo entrar a fondo a detalle hacer un análisis pues con la profundidad que se requería y para mi sorpresa el documento lo hace lo hace bastante bien yo creo que hubo una selección muy bien pensada de los integrantes del grupo de investigadores o analistas que fueron parte de este proceso de hecho como se mencionó me tocó participar en algunas de las entrevistas y usualmente digo esto es muy anecdótico pero cuando hay una evaluación externa quizá el 60 70% del tiempo se pierde explicando el contexto del país y el 30% lo que uno sugiere o piensa alrededor del sistema y este no fue el caso realmente era un equipo bien informado yo creo que insisto bien seleccionado y eso se percibe en las diferentes partes del documento entonces creo que eso es algo que hay que reconocer que si hay un conocimiento que por supuesto genera que sería el tercer punto una validación es decir lo que se expresa en el documento tiene un sustento en la mayoría de las recomendaciones por supuesto algunas con las que uno puede estar en desacuerdo o quizá solicitar o pensar en una orientación distinta pero en general las recomendaciones que se presentan tienen un sustento que no haría gran diferencia de lo que sabemos en el ámbito internacional o comparado el segundo punto por lo que resaltaría de nuevo es el beneficio de una perspectiva externa muy ligado a lo que acabo de decir pero también ligándole a los comentarios previos la conversación desafortunadamente en el país creo que se ha cerrado lo mencionaba Margarita a esta conversación sobre la evaluación docente por supuesto tema importante clave cualquier reporte establecerá este vínculo entre la calidad docente y la posibilidad de que los alumnos aprendan eso es claro pero yo creo que el poder tener esta oportunidad de tener una óptica o perspectiva más abierta comparada por ejemplo si han leído el reporte o si lo leerán encontrarán estos ejercicios de comparación con casos de otros países permite en cierta forma ilustrar la conveniencia de no quedarnos en un solo tema e insisto tratar de ver qué es lo que se ha aprendido en otros países de hecho el inicio de la educación comparada a la educación internacional es precisamente eso ver a otros países como laboratorios para poder facilitar un intercambio de conocimientos de prácticas de experiencias transferencia de políticas que resulten en una probabilidad mayor de tener eficacia en las intervenciones dicho de otra forma en este último punto no debería tener nada de malo pensar que se está copiando en un modelo del extranjero siempre y cuando por supuesto se tome en cuenta el contexto nacional yo creo que lo que podría hacer más daño es no estar abierto a una conversación que creo que es lo que el documento puede provocar donde veamos diferentes medios sabiendo además que compartimos fines que ese es otro de los temas que creo que ha estado un tanto ignorado yo no creo que haya alguien lo menciona el reporte por ejemplo esta idea de ligar siempre calidad con equidad yo me resultaría difícil pensar que alguien en una conversación seria podría oponerse contra ese objetivo yo creo que lo lo que insisto se resalta en este caso es tratar de conversar sobre los medios la eficacia de esos medios la combinación de los diferentes insumos para saber si dentro de algunos años podremos observar o no los resultados que se presentan creo que ese es otro punto que resaltaría también es importante reconocer aunque parezca que no yo he escuchado cualquier cantidad de veces la queja pues anecdótica muchas veces de que estamos sobre diagnosticados esto es algo que se dice con frecuencia yo creo que si hacemos una revisión de los reportes que han permitido integrar este tipo de equipos usar este tipo de datos tener este acceso a las personas que tomaron decisiones a quienes han observado la reforma a quienes participaron en su inicio no es tan frecuente de hecho yo recuerdo todavía algunos años atrás donde México tenía algunos reportes de educación superior o de investigación y desarrollo o de docentes quizá un poco más reciente o algún esfuerzo en el 2006 donde se analizaron ciertos componentes tengo la impresión que este estudio tiene una perspectiva mucho más integral por supuesto ligada al tema de la reforma que eso puede ser en algún momento podría alguien asumir que es algo un poco más coyuntural es decir no sería un análisis necesariamente del sector como se consideraría en la literatura internacional pero yo creo que es un esfuerzo muy completo y presenta de una muy buena de una forma muy detallada la situación en la que se encuentra los cambios que ha habido la mecánica o la teoría de cambio que habría detrás de algunos componentes y cómo esa integración en principio por diseño podría ayudar a mejorar las condiciones del sistema educativo creo que eso es algo insisto que valdría la pena resaltar un punto más es que como ya lo mencionó el secretario este reporte abre una oportunidad para tener una discusión diferente un debate como decía también el licenciado Limón mucho más informado yo creo que los datos están ahí se hablan por supuesto de estadísticas de cierta orientación de ciertos logros y lo que uno esperaría obviamente con muy buenos deseos es que eso fuera parte de un debate mucho más informado esto es algo que se ha enfatizado muy recientemente esta idea no solamente de generar información sino de ir previendo cómo se utilizaría toda la información que se genera no es un documento sencillo quizá habría que enfatizarlo es decir es algo que probablemente está dirigido a personas familiarizadas con estadística con planificación educativa en términos de los conceptos que se genera pero hay una labor por desarrollar entre investigadores educativos organizaciones relacionadas con la educación los propios funcionarios de ayudar a tener una conversación mucho más ágil alrededor de estos puntos pero sí valdría la pena resaltar que hay un instrumento distinto un recurso diferente que insisto podría llevar a una conversación sobre todo con mucho más fundamento no necesito dar cualquier cantidad de ejemplos de las ocurrencias que se han mencionado en cualquier país y recientemente desafortunadamente lo observamos también con respecto a la justipreciación de lo que la reforma ha logrado pero la ocurrencia es muy dañina y creo que en cualquier política no solamente la educativa por supuesto y yo creo que este tipo de ejercicios contribuyen a tener insisto un diálogo mucho más informado que ayude a mejorar política finalmente y derivado de esto por supuesto yo creo que hay un cambio en la conversación no todo es un escenario negativo creo que ya lo he mencionado en otros foros como algunos años atrás era imposible tener información la información se obtenía porque tenías algún vínculo con algún funcionario creo que ahora esto cambia el tono con todo y lo perdón preocupante que se puede escuchar que ahora el debate si permanece o no un instituto de evaluación el debate hace unos años era si creamos o no un instituto de evaluación o si el debate ahora es si la evaluación de docentes que también tiene una recomendación importante interesante acerca de cómo asegurar que los instrumentos capturan realmente lo que deben capturar pero el debate sobre la evaluación docente hace unos años era no tenemos evaluación docente es decir eso también habría que resaltarlo yo creo que con todo este escenario donde asumimos al menos por las declaraciones públicas o cierta intencionalidad que se percibe que estas reformas van a cambiar si resaltaría que al menos hubo un cierto avance en términos de que se intentó una política que además si uno revisa todas las recomendaciones de años previos prácticamente era lo que todos los organismos internacionales y por supuesto expertos nacionales sugerían de hecho en complemento al primer punto hace unos años se hizo una revisión del mapa de recomendaciones que había es decir lo que la evidencia sugería en diferentes contextos diferentes países y diferentes organismos incluyendo del sector privado y la diferencia es muy poca prácticamente todos se cruzan de nuevo la posibilidad de argumentar o descalificar a alguien que sugiere fortalecer la profesión docente es mínima o alguien que sugiere poner los criterios de equidad como un primer punto al momento de distribuir recursos también es muy reducida dicho de otra manera yo creo que ahí hay una confluencia una oportunidad de nuevo para poder pensar en cuáles son esos componentes que habría que intentar preservar en esta conversación que ahora parece o sugiere algún cambio importante en algunas de las políticas pero aún cuando ese cambio se dé al menos hubo una posibilidad de haber entendido cuáles fueron algunos de los beneficios de haber intentado políticas que hace unos años eran contextualmente imposibles de llevar a cabo y un sexto punto que yo creo que es justo la principal contribución del documento son las recomendaciones también debo confesar que al tomar el documento yo tenía cierta duda justo por esta confluencia que hay en términos de los organismos internacionales donde incluso bromeaba con algún colega ayer a veces sólo hay que cambiar el país y las recomendaciones van a ser prácticamente las mismas y además hacen sentido en el nivel macro yo creo que una contribución importante del reporte es que logra contextualizar muy bien y explicar por qué la recomendación en la mayoría de los casos por supuesto que se sugiere se relaciona con lo que observaron yo creo que eso es algo que habría que resaltar hay por supuesto recomendaciones obvias si ustedes quieren como esta idea de no separar la equidad de la calidad diría más bien naturales más que obvias o de fortalecer la profesión docente pero también hay algunas otras que podrán seguramente generar o deberían generar al menos mucho interés para poder encontrar cuál es ese punto adecuado en términos de intervención por ejemplo hay una conversación sobre el recurso cómo estamos distribuyendo los recursos en México la eterna conversación de cuánto se destina a básica a media a superior si se deben o no continuar con programas de financiamiento a la escuela ese es por supuesto un tema que llevamos varios años discutiendo en México y que sigue estando presente por supuesto hay una conversación sobre la evaluación cómo hacerla más relevante para la escuela cómo facilitar que la información y la evaluación sea utilizada por los docentes esto es algo que creo que es importante y que seguramente será parte de la conversación en los siguientes años y finalmente algo que encontré interesante aunque reducido en términos de extensión obviamente al final del documento sobre cómo fortalecer la visión de la reforma y cómo atraer nuevas personas interesadas o personas que pueden influir la conversación los famosos stakeholders yo creo que esos dos puntos valdría la pena señalarlos es decir para un lector por lo menos para quien estaría pensando en qué es lo que vendrá para el sistema educativo este documento valdría la pena que fuera separado y que no se cayera en esta tentación de asumir que es una evaluación de la reforma yo creo que es una buena evaluación del sistema en su conjunto de dónde se encuentra de cuáles han sido los primeros logros y modificaciones resultados y de la reforma pero no es una evaluación de una decisión de política por supuesto está inmersa prácticamente en todas las secciones pero si insistiría alguien está interesado en tratar de informar cuál es ese destino del sistema educativo o cuáles son las decisiones que habría que tomar el reporte lo haría por eso quizás más una invitación para los lectores de este reporte a verlo de esa manera y esa última sección sí considerarla en términos de lo importante que será valorar con mucho mayor cuidado cuáles son los componentes de la reforma que deberían permanecer yo creo que el reporte insistiría es un trabajo de gran utilidad desde mi punto de vista es un trabajo insisto sorprendente dado el tiempo que se tuvo se explica imagino por la buena disposición del gobierno saliente por la integración del equipo el cuidado que tuvieron en la redacción y no me queda duda que es una excelente herramienta de hecho habiendo experimentado en cierta forma los retos de los administradores también he hecho esta broma en público desarrollé cierta simpatía por la administración que no tenía estando solo en la academia pero uno esperaría cuando uno llega a algún lugar tener este tipo de información para por lo menos poder comprobar si las hipótesis que yo tengo las ideas que yo tengo o las orientaciones que estoy sugiriendo hacen sentido vistos a la luz insisto no sólo de la experiencia internacional comparada sino por supuesto de la visión de expertos que resaltaría hicieron un gran trabajo en este reporte muchas gracias al escuchar a mis colegas bueno en fin tengo varios comentarios al respecto y algunas preguntas provocaciones que me gustaría hacerles pero al escuchar especialmente ahora a Sergio y previamente a Miguel Limón sobre el proceso ese complicado de toma de decisiones políticas políticas en general en este caso de política educativa a mí me parecería que una de las de los elementos tóxicos de la conversación actual al respecto como dice Sergio es que no es una discusión ni una conversación estrictamente educativa o de políticas educativas porque si lo fuera pues estaríamos consultando este reporte y muchos otros más sino que es una discusión política de política a secas se dice se ha dicho desde un principio y no solamente al respecto de la reforma educativa sino de otras más es que son recomendaciones dispuestas impuestas por los organismos internacionales la OCDE el Banco Mundial etcétera etcétera pues sí porque tienen capacidades técnicas humanas muy competentes muy robustas muy buenas y me parece que los países hacen bien en recurrir a ellos para tener una mirada externa de no ser así también hay muchos centros buenos de investigación en México en ese sentido y hay que recurrir a la gente que sabe que puede aportar esta información en el caso de la materia educativa ¿a quién le vamos a pedir una evaluación? ¿a la coordinadora? pues no ¿verdad? evidentemente que sería un poco como cómico de hecho deja tu surrealista diría cómico pedirle algo a ellos pero a lo que voy es a lo siguiente Miguel ¿por qué si esto parece tan obvio? me refiero a los tomadores de decisiones políticas de política pública ¿por qué si pareciera tan obvio el que yo vea la evidencia vea los datos para poder imaginarme cuál es una buena decisión de política pública ¿por qué no se hace? es decir nada más para complementar si yo voy con el médico pues entiendo que el médico me va a prescribir lo correcto oye usted trae 20 kilos de más pues entonces haga ejercicio deje de comer X y Z entonces uno recurre a la evidencia porque la evidencia dice que si hace uno A, B, C, D y E pues uno en cierto tiempo estará bien porque en este terreno donde la lógica podría ser más o menos análoga ¿por qué las resistencias a adoptar de manera muy transparente buenas ideas y buenas recomendaciones? bueno sin que sin que quiera yo atreverme a a dar una respuesta que que lo envuelva todo me referiré a algún ángulo que pienso que pueda ayudar a explicar señor secretario y es que me parece que no se ha asumido que una reforma y un proceso de reforma implica una convocatoria al esfuerzo y que el quehacer educativo mismo implica mucho esfuerzo el buen maestro de los que hay muchos en nuestro país y en todas sus regiones es un profesional que realiza cotidianamente un gran esfuerzo que lo sigue llevando a cabo cuando se va a su casa y cuando piensa en los niños en su en las dificultades que le representaron en los problemas que tiene que atender y que no tiene los medios al alcance pero que ejercita su imaginación para cómo regresar al día siguiente y tratar mejor un problema que hoy lo sorprendió eso es lo que hace el buen maestro todos los días un esfuerzo pero si se quiere cambiar la organización introducir nuevas prácticas y descartar todo aquello que las impide esto llama al esfuerzo y a mí me parece que que la complacencia la la adulación el simplemente exigir no en la conversación usted ha sido muy generoso en usar ese término de conversación para calificar la forma en la que se se logran estas expresiones que que buscan la contundencia sin pasar por el análisis desde luego sin pasar por el ejercicio diagnóstico sin tener en cuenta lo mucho que hay que aprender para poder realmente hacer realidad lo que se expresa como buenos deseos pero que todo esto implica un gran esfuerzo a realizar eso es lo que la educación no se puede ahorrar gracias gracias Miguel yo tengo una aportación adicional a lo que ha dicho el licenciado Limón Rojas a este a este respecto y es el hecho de que por razones históricas políticas por largos años la gestión educativa la política educativa se volvió un componente muy importante de la organización política del Estado mexicano especialmente de los años 40 del siglo pasado para acá la estructura corporativa de un régimen de cuasi partido único del cual el ariete o el brazo educativo o sindical fue un componente muy importante a su vez creó las condiciones para un ecosistema que de una u otra forma permeó a la a la provisión de educación a la prestación del servicio educativo a la hora que una reforma de este tipo mueve un componente entonces acude al conjunto del ecosistema y las variables de tipo político dominan sobre esto que podríamos llamar en fin lo que hay ahora para no usar el término de conversación y entonces eso hace que se nuble la discusión más fría más más distante más racional basada precisamente en insumos como el que este reporte nos está planteando hay que decir por cierto que que no es digamos exclusiva del caso mexicano sí creo y en alguna medida el reporte lo lo reconoce que que esa estructura política o el componente político en torno a la educación a la gestión educativa es muy parecida en muchos otros países no es una casualidad por ejemplo que entre 2000 el año 2000 y 2015 en América Latina el tiempo promedio de duración de los ministros o secretarios de educación haya sido de dos años un mes ese es el promedio que más o menos de los actuales todos tienen menos de esa excepto el de Bolivia que tiene diez años en el cargo y que es obviamente el ejemplo a seguir de todos nosotros ya no lo alcanzaremos pero el hombre tiene diez años de ministro de educación y tal y cual pero también en el caso mexicano se dice a veces es que ha habido muchos secretarios de educación en México y eso ha afectado las políticas etcétera etcétera pues sí pero no no ha sido un fenómeno reciente de 1970 para acá o sea es decir 48 años nada más en dos sexenios los secretarios han durado todo el sexenio que fue el de Echeverría Bravo Aguja y el de Fox que fue Reyes Tamés no califico a ni uno ni a otro simplemente digo que son los dos que han durado en el sexenio hubo tres contigo hubo dos y así entonces no es tan no es anormal vaya que haya estos cambios sino que es en alguna medida revelador de ese componente que existe en México que existe en América Latina ahora mismo España está entrando a lo que ellos llaman la discusión de su octava reforma educativa desde los tiempos de la democracia o sea del 78 para acá y el gobierno actual el gobierno del Partido Socialista se dispone a discutir la reforma que hizo el gobierno del Partido Popular de Rajoy pero al final del día en ese ciclo pues son ocho en Chile ha pasado un poco algo similar entonces no digamos no debiera ser normal lo que sí es anormal es que unos y otros gobiernos aunque sean de signos políticos partidistas diferentes hombre no procedan con el sentido común que dicen los datos que dice la evidencia porque entonces no estamos en una discusión educativa estamos en una discusión política y concretamente de intereses políticos y de complicidades políticas como me parece que es lo que estamos viendo justamente estos días Margarita a ver tomando distancia que hizo mal el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación digo o sea que hizo bien no hace falta decirlo nos tardaríamos todo el día y el reporte trae un capítulo completo casi pero pero que crees que hizo no me vais a hacer la misma pregunta a mi respecto de la Secretaría porque creo que ya les he contado que yo suelo rehuir cuando me hacen la pregunta oiga pues qué errores se cometieron entonces suelo dar una de dos respuestas o las dos dependiendo quién me lo pregunta una es la que dicen los economistas que aquí está el doctor Turán que es economista y sociólogo que dicen es que son decisiones diseños o procesos o decisiones tomadas en condiciones de información escasa o preliminar entonces ya uno se la saca más o menos con eso y la otra más coloquial es lo que decía o lo que le atribuyen a Picasso que decía nunca hay que hablar mal de sí mismo que para eso están los demás para qué quitarles ese gusto entonces Margarita tú que ya eres ex consejera y de eso te da más distancia compártenos así un poco cuál cuál qué cosas crees que se pudieron haber hecho mejor desde el instituto bueno por lo menos yo creo que hay dos elementos muy importantes la calidad vamos a decirlo en esos términos de la interlocución tanto interna como externa cuando se hicieron esfuerzos pero yo creo que ahí hay 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 faltantes o sea yo he insistido desde hace tiempo la necesidad de que y creo que ese es uno de los problemas más serios de este tipo de institutos no sólo del de México la interlocución con la autor y con las autoridades educativas ¿no? este lo dejaría de ese tamaño porque o sea cómo construyes consensos imponiendo o entendiendo comprendiendo comprendiendo la diversidad de intereses de motivaciones etcétera que que tienen los distintos actores yo creo que eso es muy importante entonces este y esta interlocución voy a poner un caso que lo lo he dicho en fuerte y inquédito o sea la evaluación y pensemos en la evaluación de los docentes pero en general la evaluación tiene un carácter técnico ciertamente hay que saber hacerla hay que saber construir la evidencia pero tiene un componente político porque siempre afecta a alguien o a alguienes entonces cómo trabajas ese binomio entre lo técnico y lo político yo creo que una manera de trabajarlo es eso con interlocución con diálogo o sea bueno hasta ahorita no tengo otra receta ¿no? porque en la medida que esto se hace y se construye los resultados son mejores de otra manera lo que se provoca es una polarización de las distintas visiones experiencias intereses etcétera ¿no? eso eso creo que es un es un elemento muy importante y que luego no es fácil comprendernos mutuamente ¿no? este los rudos y los ¿qué? los técnicos y los rudos o como decimos o sea hay una hay una hay una dificultad este y tenemos que aprender a conseguir eso y yo soy una defensora de esas cosas porque pues he pasado por muchas y cuando hemos logrado de veras generar consensos y generar consensos pues tiene su chiste no digo y tiene su su manera de lograrlo este y es de verdad o sea yo quiero generar un consenso porque realmente bueno más o menos tiene una una idea de por dónde anda un grupo que va a tomar decisiones y el otro es la velocidad o sea yo creo que en los institutos de evaluación y producto de la interlocución también es que tú tienes cosas que tienen una temporalidad que la propia naturaleza de la tarea lo exige exige ciertas cosas y en el instituto creo que no hemos acabado de entender que es necesario también producir con otra velocidad otras cosas que por en algún momento particular se requieren entonces estos dos elementos creo que juegan en las decisiones de diferente manera gracias margarita yo coincido con el comentario de margarita desde un punto de vista digamos conceptual aspiracional ideal hay muchos reportes que también hacen esa misma recomendación pero lo que no he encontrado es un caso y esto se lo quiero preguntar a Sergio Cárdenas uno o más ejemplos de países en donde procesos de reformas educativas de esta naturaleza hayan iniciado con un muy elevado nivel de consenso casi como si fuera una orquesta sinfónica en donde todos los agentes todos los actores participantes toquen sobre la misma o con la misma partitura o sea hay ejemplos en algunos países donde hay un buen entendimiento entre quizás dos de los actores pero poner a todos más o menos en la misma sintonía autoridades federales y estatales sindicatos padres de familia organizaciones de la sociedad civil etcétera ponerlos a todos de tal manera que el proceso arranque con ese muy deseable nivel de consenso yo por lo menos no 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 recuerdo así digamos en países más o menos comparables uno puede haber casos de países con regímenes políticos muy diferentes como el caso de Singapur el caso de Corea del Sur sobre todo en los años 60 en donde los márgenes de democracia de libertad al estilo convencional que entendemos en Occidente son diferentes entonces ahí es relativamente más sencillo ponerlos a todos en la misma sintonía pero fuera de esos casos no tengo en la memoria ejemplos que no sirvan como para ver cómo se podría haber procesado una solución de consenso de esa naturaleza que dice Margarita no tampoco lo identificaría de hecho por naturaleza se va a generar controversia aunque lo interesante sería distinguir la controversia en cuanto a objetivos o controversia en cuanto a medios y yo creo que en el caso de México al menos ahora no ha habido gran controversia en términos de objetivos es decir esta descripción por ejemplo del ciudadano al que aspiramos yo no he visto mayor vamos no ha habido una descalificación de lo que se busca lograr y si habría entonces esta discusión sobre medios de hecho irónicamente cuando uno ve la descripción del pacto por México era un inicio atípico es decir tenías varios partidos políticos respaldando reformas legales que sugerirían al menos un acuerdo inicial de la urgencia de modificar el sistema educativo lo que sería interesante era que se compartía el objetivo pero con un técnico o la operación la administración en tanto que otros podrían haber pensado esto es algo que habría que conversarlo por supuesto con los legisladores en realmente crear condiciones para alcanzar estos objetivos de igualdad y calidad en la educación pero en resumen yo creo que el conflicto es esperado de hecho lo que se sabe en América Latina que lo ha mencionado con varias ocasiones esta experiencia que tenemos de reformas cuando lo que se distribuye son beneficios obviamente no habrá mayor queja cuando hay un ajuste o cuando se tiene una redistribución de costos y beneficios la queja es o más bien el conflicto es natural yo creo que lo que ha faltado probablemente en nuestro caso e incluso con esta reforma es que pública que es lo que se pierde yendo atrás de esta reforma es decir la conversación todavía sigue siendo en término y al menos quiero decir la conversación pública de adultos y no se ha pensado necesariamente en término del impacto en los niños y yo creo que ahí es donde vendría una conversación más a fondo o sería necesario desarrollar esa conversación para entender que el conflicto es algo razonable plazo yo creo que eso es lo que ha faltado en el momento en todo caso lo que yo pensaría y en fin hago algún comentario para ir concluyendo lo que yo pensaría es que claro ahora mismo no tenemos información suficiente para ver qué va a pasar con todo esto los próximos años pero eventualmente una vez que eso se tenga ese insumo se tenga habría que ir imaginando cuáles son los espacios los márgenes de maniobra que hay como para que el principio toral que ha orientado esta reforma que es tratar de asegurar el derecho a una educación de calidad a los niños pues pueda digamos preservarse en ese sentido dentro de las circunstancias políticas que vengan en el futuro pienso por ejemplo en un aspecto que por cierto el informe no trató o vaya trató de manera insuficiente que son todas las dificultades para construir un sistema de gobernanza del sistema educativo nacional o sea un verdadero sistema de gobernanza del sistema educativo nacional y en ese sentido desde la perspectiva de los estados hacia el centro el que los estados puedan eventualmente tener mayores posibilidades de innovación de continuidad de algunos de los componentes de la reforma si pensamos que como producto de esta reforma también se incluyó un capítulo importante en la ley general de educación de concurrencia con los estados no encuentro ninguna razón por la cual si un estado un gobernador o gobernadora con iniciativa con compromiso por la educación quiere adoptar medidas que vayan en esa dirección en su estado perfectamente lo puede hacer no debía haber ningún impedimento ni legal ni político para que si X o Z quieren tomar algunas de las cosas planteadas en este reporte y en muchos otros documentos más lo puedan hacer en fin son un poco digamos preguntas o planteamientos especulativos a juzgar por el hecho de que no tengamos en este momento una información más puntual bueno quisiera agradecerles mucho de verdad a Margarita Miguel Limón y a Sergio Cárdenas su participación en este conversatorio invitar a todos nuestros colegas del sector de la Secretaría de las instituciones que nos hacen el poder de acompañarnos a que sirvan de multiplicadores de la lectura de la consulta de la discusión sobre este informe de tal manera que si bien no lo tenemos ahora podamos ir desde distintas perspectivas construyendo una conversación para los próximos años en materia educativa más inteligente más racional más fundada y en el fondo mejor para el país y para la toma de decisiones así que mil gracias a todos y muy buenas tardes damas y caballeros es así como damos por concluido este evento agradecemos su amable asistencia que tengan una excelente tarde gracias a todos gracias 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 Gracias. Gracias.